Estuve algunos meses en una operación complicada que, bueno, afortunadamente la libré porque era muy incipiente aún la... Me hice a San Ángel, pues yo acompañaba a mi ama y me iba a ver cuando grababa, pero no una, muchas veces me tocaba ver cuando grababa de Chavo del Ocho y la cultura la adquieres de los libros generalmente La mejor manera de adquirir cultura, vocabulario ser articulado al hablar es leyendo A principios de los años 90 empecé a torear cada vez más por afición, en ganaderías, con amigos hasta que creen que ser taurino es un pecado pero ha sido parte muy inmersa en la cultura mexicana y si no vayas a los pueblos... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a su podcast de Practicando con Jerry Hoy vamos a tener a un gran invitado un invitado de lujo, un gran comentarista deportivo que lleva más de 30 años de trayectoria amante del fútbol americano y amante de las citas taurinas y entre otros deportes seguramente Vamos a dar la bienvenida a Pablo Carrillo Pablo, ¿cómo estás? Con gusto de saludarte, Jerry y... ¿Sabes qué? Déjame decirte algo No son 30 años Ya son más Es que empecé muy chavo Yo empecé a trabajar en Canal 13 Ok Es el antecedente de TV Azteca Ajá En el 77, con 15 años Ok Y empecé a hacer radio con 17 y cacho años Ok Allá por el 79 Y luego mi primera transmisión de televisión fue que entré de emergente ahí, se fue a la señal en un Super Bowl en enero de 1982 Tenía yo 19 años Mi primera transmisión en tele fue a los 19 años Entonces pues ya son más de 40 años No sé por qué me quedé en el 30 No, ojalá Quítame edad A mí la edad me da lo mismo Yo soy Ahí está Yo la acepto Sí, la edad la acepto y pues es parte de la vida y muy contento de tantos años de estar en algo que me apasiona que me divierte Yo voy muy feliz a mi chamba a diferencia de gente que no va tan contenta a trabajar Yo voy feliz Me gusta mucho lo que elegí Este Y pues aquí estamos todavía dando berra y chambeando todos los días No, perfecto Oye, pues este me gustaría hablar un poquito de tu trayectoria y todo este rollo de cómo empezaste pero antes de empezar de eso quisiera que platiquemos un poquito ¿Qué te pareció en las finales de conferencia de la fútbol americano sabiendo que eres amante de fútbol americano? ¿Qué te pareció? Pues mira Este yo ahí empecé en el fútbol americano fue lo que me abrió las puertas esta profesión porque yo jugué de chavo y siempre lo he seguido Me gustó muchísimo el partido de Kansas y de Cincinnati Sé que mucha gente habla del arbitraje pero me parece que al final del día Kansas City fue el justo ganador y de ello eran todos los números todas las estadísticas de ese partido ahora veo que de todo hablamos de teorías de conspiración la NFL es la liga que más dinero genera que cualquier otra liga deportiva en el mundo este año van a ser más de 18 mil millones de dólares y no lo hace porque sean transas o porque pongan de acuerdo quién va a ganar me parece que es absurdo pensar que una liga que genera tanto dinero tendría necesidad de dirigir algún resultado pero bueno hoy se puede pensar lo que sea lamentablemente el otro partido que yo lo veía como mucho más atractivo pues se nos lesionó el señor Brock Purdy en la primera ofensiva y bueno San Francisco que estaba muy endeble en ese departamento pues tuvo que llamar al cuarto quarterback jugó muy mal por cierto que lo de Brock Purdy parece que es más peligroso más lamentable de lo que en un principio se esperaba por ahí se habla incluso de que le tendrían que hacer la famosa operación Tommy John qué pena porque este muchacho había sorprendido y no había dejado de hacerlo bien con tan poca experiencia ocho partidos nada más y bien esta lesión en la primera ofensiva bueno pues San Francisco se quedó con las ganas de ir al Super Bowl y van las águilas que también hay que decirlo es un equipo súper compacto la verdad es que no tiene punto flaco el equipo de las águilas a diferencia de Kansas que tiene muchas virtudes pero Kansas los jefes de Kansas City tienen muchos problemas para defender el juego aéreo y curiosamente no es una de las principales armas de Filadelfia vamos a ver vamos a ver qué pasa en el Super Bowl pero pero me pareció interesante y lo que más interesante me parece de la NFL es que pasan los años y sigue siendo el deporte más visto en Estados Unidos que es el gran mercado para los deportes ¿no? por mucho increíble las audiencias y lo que cobran contrato que cerraron con Amazon o sea la primera empresa de streaming 15 mil millones de dólares en un contrato multianual y es una liga que no la detiene nadie ahora el tema de la apuesta que antes era hasta ilegal en muchos estados de la Unión Americana pues ya prácticamente pues se hizo legal ya se hizo ya pagan impuestos y entonces la NFL pues es la gran generadora de los miles de millones de dólares que se apuestan y se habla ahora que la NFL dice bueno pues está bien yo les doy la carnita para que apuesten y no cobro nada entonces ya la va a incorporar a la apuesta legal ok ahí mismo en los estadios te vas a poder comprar tus nachos tus hamburguesas tu hot dog o te puedes ir a apostar como cuando vas a un a un este hipódromo entonces le van a meter ese otro negocio y los ingresos de la NFL se van a ir a las nubes es impresionante es impresionante yo pensaba yo pensaba que la Fórmula 1 era el deporte con más ingresos pero ahora que me comentas de la NFL pues bueno la Fórmula 1 es al medio global pero me estás hablando de Estados Unidos no básicamente sí sí porque los derechos de televisión de la NFL son por mucho este los más caros y claro porque están en ese mercado la NFL tiene una perdón la Fórmula 1 obviamente tiene un una audiencia a nivel mundial que Estados Unidos pues por ejemplo la Fórmula 1 es menos vista que NASCAR ¿no? que es el automovilismo gringo pero bueno pues ya estamos viendo que la Fórmula 1 va a tener este tres grandes premios ¿no? el de el de Texas va a tener Las Vegas va a tener Miami y el de Miami es de los más caros tan pronto como empezó en una pista medio chafa ya por el estadio de los Delfines pero pues ya sabes la lana está en Estados Unidos no que bárbaro que bárbaro y que te parece el retiro de Tom Grody que piensas sobre sobre ese jugador ¿crees que Patrick Mahomes lo va a superar o no? yo creo que nadie va a superar a Tom Brady nunca he sido fan de Tom Brady y me cayó peor me cayó peor aún cuando cuando se dedicó Trumpiano cuando Trump atacaba todos los días a México en la campaña pero es al margen esa es la persona los números y las cualidades de Tom Brady pues creo que son impresionantes cualquiera que sea objetivo no puede negar que pues es un fuera de serie y creo que sus números tienen una peculiaridad por la gran cantidad de años que se mantuvo en la liga cerca de 90 mil yardas a él a saber quién es el guapo que lo equipara con todo y que las reglas cada día protegen más a los quarterbacks cuando yo empecé a ver fútbol americano pues les arrancaban la cabeza eran unos golpes tremendos uno de los grandes quarterbacks de la historia de Roger Stobach de los vaqueros de Dallas pues tuvo que hacer una carrera muy breve porque las conmociones se empezaron a hacer cada vez más cercanas y hoy los quarterbacks pues no los puedes tocar ni con el pétalo de una rosa porque ya te marcan 15 yardas y todas las reglas hoy favorecen a los quarterbacks a diferencia de lo que pasaba en los 70 pero aún así con todas las reglas a favor del quarterback es muy difícil que alguien tenga la longevidad que tuvo Tom Brady sí no la verdad está brutal pero tiene tiene 7 superbol más que otro cualquier equipo es impresionante eso no bueno y lo más impresionante de todas esas marcas es que haya todavía esta temporada que terminó a los 45 años tuvo partidos increíbles y esa es la consecuencia de una vida llena de disciplina totalmente casi siempre hay mucha correlación cuando tú ves sobre todo en el fútbol un jugador que se lesiona cada 15 días es muy probable que ese jugador y no le estoy acusando de nada y que cada quien haga su vida se la pasa en el reventón se desvela se la pasa intoxicado claro sí y Tom Brady hizo un culto a su a su carrera le ayudó mucho a la mujer la gran modelo brasileña de origen alemán Giselle Bündchen que ya se divorció por jugar un año más fue la gota que remue el vaso pero esa mujer como modelo pues siempre cuidó muchísimo su alimentación sus horas de sueño este los ejercicios y entonces ella ayudó a disciplinar a Tom Brady y le provocó pues una longevidad o sea es curioso ella fue la que provocó con tanta disciplina una carrera más larga y a su vez cuando él dijo me retiro pero luego ya no ella dijo o el fútbol americano o yo entonces es curioso como fue un arma de doble filo y ya vimos lo que pasó con la retirada de Tom Brady que al margen de las filias o las fobias si es simpático o no y si apoyaba a Trump o no pues yo considero que difícilmente alguien lo va a poder equiparar en números y en triunfos bueno pues bueno es que bueno que fue un éxito este Tom Brady oye y entonces tú jugaste fútbol americano de pequeño o sea llegaste a jugar digamos a un alto nivel o hasta qué nivel platícame de tu infancia en el sentido de fútbol americano que tanto jugaste mira yo desde que tengo uso de razón tengo un balón de fútbol americano en las manos porque en mi casa mis hermanos mayores jugaban ok y entonces yo empecé a jugar a los 5 años en bomberitos como se llaman en las categorías de chiquitos jugaba en los cheroques de la universidad americana que estaba muy cerca de donde vivíamos al sur de la ciudad de México y después de ahí nos cambiamos a pumitas que en ese tiempo cuando yo llegué a pumitas pues era un equipo que habían organizado exjugadores de los Pumas de la UNAM de fútbol americano nos entrenaban los coaches eran jugadores de cóndores de águilas reales que eran los equipos de pumas en aquellos años 70 y yo jugué en pumitas lamentablemente en 76 a los 14 años la verdad es que era un deporte que me fascinaba yo entrenaba todo el año aunque el fútbol americano a nivel infantil solo se jugaba en los veranos cuando estábamos de vacaciones de la escuela a mí me tuve un muy desafortunado incidente porque en un scrimmage previo a la temporada en Junior Vantam que era la categoría ya cuando empiezan los cascasos a darse duro que en ese tiempo se usaba el casco se me formó un coágulo en el cerebro por los golpes y entonces me tuve que retirar me tuve que ir a operar a Houston me llevaron mis padres ahí estuve algunos meses en una operación complicada que bueno afortunadamente la libré porque era muy incipiente aún la neurocirugía de cerebro la libré bien pasan los años y aquí estoy y si alguna locura sucede de repente pues tiene una razón muy justificada de que literalmente a mí sí me abrieron el coco para operarme ya no pude seguir jugando fútbol americano cosa que lamenté porque era un deporte que me fascinó jugar pero era obvio que pues me tuve que retirar y luego pues ya me dediqué a otras cosas mucho tiempo hice carreras de 10 kilómetros triatlones básicamente el triatlón fue el deporte que me acompañó más años en mi vida y últimamente pues ya como ya cumplí 60 ya según las leyes mexicanas ya pertenezco al grupo de los adultos mayores ya tengo mi credencial del instituto ¿cómo se llama eso? del INAPAM para adultos mayores pues ya juego golf y camino y hago un poco de gimnasio pero ya nada más oye y te dolió dejar el americano esa es una y la otra ¿qué te enseñó? ¿qué te dejó el americano? es un deporte magnífico lamentablemente todos mis compañeros siempre tienen algo este algún rastro de alguna lesión rodilla manos dedos hombros es un deporte duro ahora las reglas han evolucionado para evitar los golpes a la cabeza claro que me dolió pues yo yo entrenaba todo el año yo tenía mis metas de irme a estudiar becado a Estados Unidos etcétera etcétera pero bueno no se logró este y eso me llevó a estudiar muchísimo fútbol americano estar inmerso y a ir a pedir chamba al canal 13 para colaborar con las transmisiones de fútbol americano para traducir los guiones de un programa que hacía la NFL un resumen en cine cada semana y entonces llegaba la aduana mi chamber era la aduana por ellos sacarlo de la aduana ahí con todos los papeles llegar a las oficinas de canal 13 que siguen en el mismo lugar periférico sur 41 21 hoy TV Azteca traducir los guiones etcétera etcétera y bueno o sea se ligó que ya no pude jugar americano y yo quería seguir inmerso y de inmediato casi casi al año siguiente de mi operación pues ya no pude seguir en activo pero me puse a chambear en fútbol americano en los medios y ahí pues ya se enfrugó prácticamente mi camino de vida aunque seguí estudiando soy contador público estudié en el ITAM dediqué algunos años de vida a trabajar en un sector financiero pero finalmente la cabra tira al monte y yo acabé en los deportes y acabé en lo que ha sido mi pasión de toda la vida oye y tú siendo hijo de una actriz muy reconocida en el cine mexicano me llama me llama la atención por qué por la parte de actor nunca te llamó eso la atención nunca estuvo peleado pues mira te voy a platicar mis padres se conocieron en el cine mi padre llega al cine porque mi abuelo Domingo Carrillo trabajaba con uno de los grandes cinefotógrafos del cine mexicano que se llamó Gabriel Figueroa que fue una de las luminarias de los hombres muy connotados y por ende mi padre cuando acaba la prepa pues le dice a mi abuelo que quiere dedicarse al cine y mi abuelo lo mete al cine y ahí mi padre chambeando en el cine conoce a mi madre que llegó a filmar su segunda tercera película con 16 años a una película que se llamó La Perla que fue muy galardonada con Pedro Armendariz María Elena Marqués y la dirigió el Indio Fernández etc. en el puerto de Acapulco y ahí se hicieron novios mis papás en el cine o sea mi familia se debe al cine no solo mi madre mi papá pues trabajó en el cine y luego cuando el cine mexicano decae pues mi padre subsiste gracias a que filmaba comerciales para que se filmaban en cine en ese tiempo rentábamos equipo de cámaras mi padre tenía cámaras lentes todo lo que se necesitara para filmaciones yo aprendí a filmar con mi padre ok y bueno y de niño pues con mi madre era la vida entre Televicentro y los estudios Churubusco por eso vivíamos nosotros ahí muy cerca de los estudios entonces mi vida y la de mis hermanos pues fue así en los estudios en los foros este mi pueblo mi pueblo fantástico de niño era ir ahí a los estudios Churubusco al fondo que era el pueblito vaquero que los daban para las películas era un pueblito que se hizo ahí de madera para las filmaciones entonces toda mi vida estuve en los foros pero mi padre al darse cuenta de la terrible crisis en la que cayó el cine mexicano y de lo poco que empezó a producir ese refugio te insisto en los comerciales pues siempre nos nos este orilló a que estudiáramos y que nos dedicáramos a otra cosa nadie nadie se dedicó a la actuación no solo mi madre mi tío Jorge Laval pues fue un actor muy connotado este y ya te digo por todos lados los foros y el único que medio se metió a esa onda fui yo en lo que es la comentarista pero pues de niño este actué en alguna película este mis 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 hermanos también yo salgo en una película que se llama el libro de piedra que es una película de culto de terror mexicana y salgo de una escultura que se hace un niño que que mata a los que a los que no tratan bien a su amiga sale Joaquín Cordero Norma Lazareno Doña Marga López este y en fin fue efímero mi paso por los escenarios hice otra que se llamó Sor Yeyex algo ahí de niño otra con Joaquín Cordero que se llama Papá en Onda y ahí fue se acabó mi carrera cinematográfica yo yo por ahí por ahí me enteré que que un cumpleaños estuviste en el foro del chavo del ocho como ocho o nueve años ¿me puedes platicar esa anécdota cómo estuvo? bueno este no quiero sonar sangro pero pues así era mi vida yo acompañaba a mi mamá a que filmara a que grabara como se decía en ese tiempo porque empezaban a grabar en televisión y pues yo iba con ella mucho cuando salía a grabar a los estudios del canal ocho Televisión Independiente de México que era Grupo Monterrey que inicia con ese proyecto el canal ocho y luego se fusiona con Televisa lo que hoy se denomina Televisa San Ángel y ahí en Televisa San Ángel pues yo acompañaba a mi mamá y este y pues me iba a ver cuando grababa pero no una muchas veces me tocaba ver cuando grababa del chavo del ocho el chapulín colorado los todos los caquitos y todo eso y para mi cumpleaños mi mamá pidió permiso porque estaba grabando ahí de que si podía llevar a seis amiguitos siete amiguitos y mi fiesta fue en eso pero pero no quiero sonar sagrón pero te lo digo o sea era muy común para mí estar en un foro calladito viendo las este las grabaciones y viendo como el hermano del gran Chespirito este hacía los efectos especiales se hacía la televisión con mucho ingenio y con poco dinero cuando pega el chapulín con el chipote chillón a todos los que fuimos niños recordamos ese ese golpe no era otra cosa que un extinguidor con el que le pegaba con un martillo el hermano Chespirito o sea entonces cosas me tocó vivirlas de de niño y luego y luego pues de alguna manera yo sigo yendo a un foro a esos a esos foros oscuros que luego se iluminan y se llenan de vida este pues ha sido mi vida te insisto desde niño de mí de mis hermanos y este y pues nadie siguió ese tema aunque también mis hermanos grandes hicieron dos o tres películas de niños mi hermano Enrique hizo que es el que me antecede el tercero hizo una película que sale de Cieguito que se llama Sor Yeye con Enrique Guzmán y este en fin Pepe Galvez una película él es el Cieguito que de repente lo operan y ya ve pero bueno pues ahí está o sea la vida de nuestra casa estuvo siempre entre cámaras estudios y este no y me imagino aparte pues privilegiado por haber vivido esos 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 momentos y seguramente en tu casa pues haber entrado muchos actores pues famosos que vamos que no que no todo el mundo tiene ese ese privilegio no seguramente pero pues que padre la verdad afortunado pues sí pero te digo mira no lo veíamos como algo extraordinario lamentablemente era rutinario el convivir con estar en ese mundo que era pues el mundo de mi de mi familia claro claro lo normal te tocó y pues lo veías lo veías normal así es claro oye Pablo ya cuando empezaste a comenzar toda esta onda de la comunicación como a los 19 años 18 ¿tenías alguien que te inspiraba? ¿tenías alguna inspiración? ¿algún comentarista famoso ya sea radio o televisión? pues mira te digo que yo llegué a pedir chamba a Canal 13 pero hay una razón de fondo para ello en los tiempos de López Portillo te hablo de 1977 contrata Joaquín López Dóriga para que desarrollara el área de noticiarios de Canal 13 que era el canal del Estado mexicano para tener un contrapeso contra la fortaleza que en ese tiempo tenía Sabludovski en Televisa te hablo de un México este que ya parece muy lejano y mi hermano mayor estudió comunicación y uno de sus amigos de la carrera le dice oye están buscando chavos egresados de la universidad porque están iniciando un área de noticiarios en Canal 13 y mi hermano va a trabajar a Canal 13 de productor de noticiario de Pedro Ferriz de Con que se llamaba Alcierre entonces Joaquín hacía un noticiario una noche y Pedro hacía cuando cerraba el Canal 13 antes de poner barras que los chavos que vean esto van a decir que es eso las barras bueno la televisión apagaba y se quedaban unas barras de colores con un sonido pi todas las noches eran unas barras de ajuste y eso me llevó a acompañar a mi hermano a Canal 13 y a empezar a conocer gente yo llegué a los 15 años y me metí por todos lados hasta que fui a pedir chamba a la oficina de deportes llegué toqué la puerta y fui a pedir chamba así como a los 15 años no te da pena nada y eso provocó que yo pues ingresara de esa manera a los medios se me abrió esa puerta no la desaproveché y pues desde entonces hasta hoy no he dejado ininterrumpidamente de trabajar ni un solo día de mi vida son 46 años en medios no al aire al aire empecé a los 17 entonces son 43 años ininterrumpidamente al aire en distintas empresas ok entiendo lo que te quería preguntar era más bien quien te inspiró hay alguien que allá íbamos hice todo este preámbulo porque bueno empecé en el 13 y pues yo veía en el 13 imagínate ahí estaba José Ramón con Deporte B estaba el gran Raúl Urbañanos con quien me une a la fecha una gran amistad estaba Carlos Alberto antes de que enloqueciera estaba Pepe Espinosa en lo del fútbol americano entonces tuve gente con 15 años veías estos monstruos que habías visto en la tele y te los topas ahí y empiezas a chambear con ellos y cuatro años después pues ya hice mi primera transmisión o tres años y medio mi primera transmisión en un Super Bowl por circunstancias este insospechadas y recuerdo José Ramón nunca fue amable este y el día que le dije que me iba a Televisa pues me corrió a su oficina con cajas destempladas y luego en nuestra historia pues no ha sido muy afable aunque no dejo de reconocer el respeto y la admiración y la grandeza de su trayectoria aunque no nos caigamos bien a diferencia de Raúl que era su pareja con el que también terminó muy enemistado como casi siempre con todos colaboradores y Raúl y yo hicimos muy buena amistad y luego David nos reunió para chambear que eso fue padrísimo cuando yo hacía el programa que hago el radio también para Fox Sports y Raúl sale de Televisa y lo cacha Fox Sports viene al programa en lo que Fox Sports entonces fue como cerrar un círculo con un amigo que fue el primero que me dio consejos y y me felicitó en mi primera transmisión y siempre ha sido un tipazo yo admiraba mucho obviamente a Raúl lo veía así como en estas vacas sagradas ¿no? y luego me tocó trabajar con él y con Pepe Espinosa que transmitía el fútbol americano y que se hizo mi gran amigo y ahí empecé luego en Televisa la verdad es que tuve buenos compañeros pero yo ya estaba en activo ya no tenías esta diferencia de la admiración ¿no? así hasta con cierta desparpajo por estar chavo pero sí bueno ahí empecé y esos personajazos empezaron a marcar mi vida como comunicador y y bueno pues a uno en particular que admiré mucho y me tocó coincidir algún tiempo con él en radio nada más fue a don Fernando Marcos que a lo mejor tú no lo conociste pero don Fernando Marcos fue jugador de fútbol árbitro de fútbol y luego se convirtió en uno de los grandes comentaristas de fútbol siempre en Televisa que aún no se llamaba así pero era un hombre muy culto entonces yo me di cuenta y luego tenía un programa de radio que era una maravilla porque te hablaban lo mismo de fútbol que de escultura que de pintura que de los grandes pensadores del mundo que de los grandes músicos y don Fernando Marcos yo me lo encontraba cuando iba a hacer un programa a la XCB un programa de radio en Mis Pininos y como era un señor mayor como que le gustaba que los chavos empezaran y siempre se acercaba y te daba consejos y no se olvidaba que me decía sobre todo no te limites al deporte lee de todo no estés encerrado en el deporte amplía tu horizonte procura saber de muchos temas porque esa es la mejor manera de poder hablar de cualquier cosa cuando conoces un poco más y creo que de los hombres que más he admirado es Fernando Marcos que tenía fama de sangrón o sea este personaje sangrón polémico que es José Ramón pues se lo copió a Fernando Marcos eso quienes sepan de la historia Fernando Marcos era polémico era guerrido pero en persona era un dulce y era un caballero era un verdadero gentleman yo lo conocí yo habré tenido 18, 20 años y don Fernando ya era un señor mayor y creo que él es de los que yo más me fijé en él sus frases célebres terminaba los partidos con cuatro palabras decía y en cuatro palabras te hacía un resumen del partido tenía frases célebres como el último minuto también tiene 60 segundos y en fin este un tipazo y un hombre que dejó historia y dejó historia muy importante dejó escuela casi nadie se acuerda de él porque bueno pues así es la vida ya pasó ahí queda pero don Fernando Marcos fue pues un caso de estudio muy interesante y justamente eso te iba a decir en un momento tú comentaste una frase que me gustó mucho y a lo que tú decías un buen comunicador debe tener una amplia cultura y es lo que acabas de decir ¿no? o sea como tú dices no amplia tu mente no nada más en deporte y eso y eso es muy bueno es un buen consejo para la gente que se queda dedicada a la comunicación me parece muy muy acertado ¿no? mira a mí me da mucha pena y sin que yo sea un erudito ni tengo un amplio vocabulario pero creo que me da muchísima pena escuchar a colegas que no se saben expresar porque es evidente que no tienen mucha cultura perdón si se oye mal pero y la cultura la adquieres de los libros generalmente la mejor manera de adquirir cultura vocabulario ser articulado al hablar es leyendo entonces resulta que hoy estos señores están más preocupados por saber el chisme de tal contratación y difícilmente acarician un libro yo les aconsejaría a cualquiera que quiera dedicarse a la crónica deportiva que lo primero que tienen que hacer pues es leer leer y leer esto me lo decía don Fernando Marcos lee lo que quieras pero no dejes de leer todos los días y pues ahí hay textos si quieren de deportes de deportes hay innumerables libros fantásticos que pueden leer ahora hay otros recursos que el audiolibro y tal pero yo sigo pensando quizá un poco románticamente que un libro de papel porque incluso estos libros pues cambia todo ¿no? y estás más concentrado incluso porque ahora pues lees en el puedes leer el dispositivo móvil y en los kindles y estas cosas pero no hay como un buen libro en tu mano que te pueda regresar y que estás viendo la ortografía y estás generando esta memoria en tu cerebro de palabras de frases y esto te va dando muchas te va dando muchas armas para poder dedicarte a hablar en los medios no solo en los medios en cualquier cosa pero pues sí yo les recomiendo que luego vean nuestros políticos caramba a estos legisladores y te da una pena ajena que se ve que según esto estudiaron ¿no? porque ya ves que ahora están los títulos no estamos tan seguros pero se ve que probablemente hay un estudiado y se recibieron pero de leer muy poco y de cultura menos una de las cosas que yo opino en ese sentido es aparte de leer también viajar ¿no? si tienes la oportunidad de viajar también te hablo un amplio panorama de cómo es el mundo de cómo son los países y tienes la oportunidad de hablar un poco otros idiomas creo que también eso te ayuda digo porque alguna vez alguna vez estuve debatiendo de ¿qué te da más cultura si leer o visitar países ¿no? entonces como pues mira no están peleadas son bien complementarias y sí conocer otros países es es algo espectacular recomendable y aparte hay mucho más fácil que nunca antes ¿no? las comunicaciones este es cada vez más fácil más accesible claro que hay que chambear y tener tu lana para hacerlo pero pero desde luego que viajar cultiva pero si en esos viajes te llevas un librito y te orientas dónde estás y cuál es su historia y qué pasó en ese sitio donde estás y por qué es como es y por qué esa cultura y por qué esa religión pues obviamente nutres un poquito más tus conocimientos y complementas este pues el conocimiento de por qué estás ahí de qué ha pasado en esas en esas en esa tierra en ese lugar mira oye Pablo y entre la televisión y la radio ¿qué disfrutas más tú? yo te voy a ser honesto siempre me ha divertido mucho más la radio porque lo siento más libre aunque ahora hay este formato de que por ejemplo nosotros en imagen tenemos cámaras robóticas en el estudio y lo puedes ver a través de Excelsior TV o lo puedes ver en 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 el canal 162 de Sky y tal estás ahí no es un programa de televisión es radio y hay cámaras y estás como si estuvieses sentado en el estudio pero la libertad que te ofrece la radio eh y la imaginación que puedes provocar en la mente de los de la audiencia pues no se compara con la televisión donde todo es más diluido el otro estaba viendo un partido de fútbol americano y no digo nombres ok pero pero el narrador se dedicaba no el narrador el que está ahí como de lo que en inglés le llaman el color ¿no? el que el comentarista uno narra y el otro comenta pues te estaba diciendo exactamente lo que estabas viendo ya y y pues la televisión entonces sobra que te estén hablando porque te dice ah miren ahí este no tiene el balón porque lo pero lo estás viendo entonces un comentarista tiene que ser alguien que te da un poco más de información acerca de lo que está pasando en el caso de la radio tú tienes que ser tan descriptivo que te tienes que convertir en una narración o en un programa en los ojos de la audiencia para que en su mente iluminen eso de lo que les estás hablando entonces tiene un poquito más de arte ¿no? desde mi punto de vista tiene un poquito más de fondo es más libre y tengo un programa de una hora que se me va como agua y a veces estoy gozándolo y pues ya se acabó pero pero francamente yo he encontrado en la radio en lo personal un medio idóneo un medio fantástico divertido que no tiene tantos límites la tele es un poco más tiesa más acartonada cada vez menos pero pero el radio es una libertad eso es como soltarte a volar en el aire y hacer piruetas ¿no? si fueses un avión ¿y tú tú crees que la radio en algún momento se puede llegar a acabar? o así como te lo planteo en el sentido como en el cine ahora que la ha bajado mucho y ahora que están los streamers Netflix Amazon y todo este asunto de la facilidad de ver películas ¿crees que la radio se pueda acabar en algún momento? a futuro probablemente se modifique pero pues la radio la están matando desde que surgió la televisión a finales de los 50 ¿no? con un tema masivo se va a acabar la radio pues no se acaba se ha transformado este probablemente sea distinta la radio se convierta más en en podcasts o en programas hablados que tú vas a bajar de otra manera tecnológica pero pero hay bueno hoy mismo ¿no? este el siguiente paso de la radio en una frecuencia fija tal a tales horas son los podcasts que tú eliges a quien oír desde programas para meditar y para ser este mejor persona hasta programas de bromas de chistes hasta los tipos estos del videgaray y el estaca tan repugnantes no, no se crean saludos al destaque que se la pasan albureando y diciendo mentadas de madre chistes los escuchan en su podcast cientos de miles de veces pero esta es una forma de comunicar que quizá tecnológicamente se transforme pero en el fondo va a ser lo mismo ok, ok el contenido es el mismo cambia la forma de difundirlo según yo ya ¿y qué opinas del YouTube? es una cuando lo supiste de esa herramienta ¿te hubiera gustado tener eso cuando tenías 20 años? el YouTube ¿no? por ejemplo pues mira no quiero sonar nuevamente sangrón pero yo creo que quienes hemos vivido todas estas etapas de la televisión tradicional de la radio tradicional y del cinito ¿no? a mí me tocó hoy niño todavía ver cuando ibas al cine había unos cortos que ahora son anuncios y películas futuras había intermedio pero sí había intermedio pero los cortos había un noticiario continental de cinco minutos noticiario llegabas al cine y había que narraba Fernando Marcos y producían los hermanos Barbachano y los Bilbatúa por otra había dos entonces llegabas al cine y veías un noticiario en cine previo a que empezara tu película donde te informaban cosas o reportajes y bueno pues esto pareciera que les estoy hablando de la era de piedra y luego pues me ha tocado toda esta transformación de los medios hasta donde estamos hoy en los temas digitales tecnológicos y yo francamente pienso que lo saboreo más porque mira te voy a platicar esto que estamos haciendo tú y ahorita de estar hablándonos con imagen y voz es increíble para mí yo te puedo platicar que mis coberturas que he hecho de mundiales de olímpicos era una locura o sea cuando empezamos a hacer radio todavía fíjate te voy a hablar todavía de los años 90 no estoy hablando de los años 90 cuando íbamos a las transmisiones de radio que salíamos del estudio tenía que ir una pick up con una remolque con una antena parabólica de 3 metros de diámetro que viajaba que vamos a transmitir y llegaban a la pick up con la antena parabólica con unos ingenieros que dirigían la antena parabólica para tener este audio nada más audio ni siquiera imagen luego ya se incorporó en esa misma parabólica imagen ¿no? y este yo recuerdo cuando fui a los juegos olímpicos y no quiero decir mentiras probablemente fue en China en Beijing ok creo que fue China Beijing principios de este siglo ¿no? hace 20 años 18 o 20 años no quisiera recordar y me encuentro a unos colegas europeos que llegaron con su tripié y llevaban una maleta un aparato que se conectaba a la red este y empezaron a transmitir en vivo y yo dije ¿qué es eso? ¿qué están haciendo? o sea con su con su propio equipo transmitiendo donde hubiese señal de wifi pero eso era así como mandar un cohete a la luna ¿no? sí porque no sabes el equipo que requeríamos para hacer esto que estamos haciendo tú y yo con nuestro dispositivo móvil y el internet es increíble entonces lo valoro como no tienes idea estos avances tecnológicos los abrazo y los agradezco pero las nuevas generaciones ya nos dan por un hecho sin saber que atrás hubo mucha chamba de unos genios para inventar esto para que podamos estar haciendo tú y yo esto en este momento esto de transmitir yo desde mi casa como lo hago ahora yo a partir de la pandemia y ahora ya por mi edad y por comodidad y evitar tantos trayectos algunas de las transmisiones en vivo las hago desde mi casa con este cacharro es increíble es increíble y es increíble la calidad de imagen que tiene mira te platico una anécdota rápida para que me entiendas por qué lo valoro tanto sí, sí, dale, dale mundial de Estados Unidos 94 1994 yo había empezado en en MBS con Ferriz y con la familia Vargas en el 90 me salí de Televisa y me fui a MBS y voy a cubrir con Javier Solórzano el mundial este desde ahí transmitíamos para radio ok ya por teléfonos móviles y si pienso unos tabicones pero teníamos ya nuestro teléfono móvil y ya te sentías como muy muy avanzado le empata México en el estadio Robert F. Kennedy a Italia con un golazo de Marcelino Bernal y por primera vez en un mundial fuera de México avanzamos de la fase de grupos cosa que ya regresamos ¿no? con uno de tantos retrocesos que ya se vivieron bueno salgo del estadio y le hablo al director de MBS Alberto Ennis a quien era admirado era un hombre echado para adelante digo oye Alberto por primera vez en un hito histórico México avanza en un mundial fuera de casa lo habíamos hecho en el 70 y el 86 pero de ahí afuera puras palizas puros fracasos ajá y me dice pues tienes que conseguirte ahorita como transmitir en tele para el noticiario de Pedro en la noche ah caramba entonces que se necesitaba una unidad móvil de televisión con un estudio allá adentro más una parabólica que iba arriba ya una parabólica que se desplegaba arriba de esas unidades móviles se orientaban al satélite y desde ahí transmitían entonces pues dije pues ahorita consigo una entonces me voy alrededor del Robert F. Kennedy y empiezo a buscar y me encuentro unidad móvil donde había uno cubano unos cubanos de Miami obviamente entonces oye hermano mira soy de México que necesito transmitir hoy en la noche tú me podrías orientar quién puede tener una ventana que me rente para yo te lo hago hermano yo tengo mi unidad mi equipo y te cobro tanto traes tarjeta de crédito si tenía una American Express me cobró de ese entonces por 10 minutos mil dólares para poder transmitir esto que estamos haciendo tú y yo y entrar en vivo un instante al noticiario de Pedro con el estadio atrás y te hablo del mundial si te hablo del mundial de 94 ya 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 o sea van a ser 40 años de eso si si no 30 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 hace 29 años hacer esto que estamos haciendo tú y yo si me lo hubieras dicho estás loco hay que rentar un camión unidad móvil unas cámaras unos iluminadores el satélite esto tenía que ponerlo en el satélite Morelos 2 me acuerdo entonces el cubano ahí a ver ingeniero podemos transmitir al si si se puede entonces la parabólica se colocaba transmitiendo al Morelos 2 y de ahí la bajaban en México y hoy lo tenemos todo en este cacharro entonces que pienso del YouTube y todos los avances bienvenidos son una maravilla pero yo prefiero el proceso que he vivido de ir cada vez sorprendiéndome porque hemos pedido la capacidad de sorprendernos de estas maravillas que la tecnología nos ha regalado y lo que viene y lo que me va a explicar más adelante esas otras cosas imagínate sí totalmente oye Pablo de tantos eventos que has podido cubrir me puedes mencionar tres eventos que más te han gustado y por qué pues mira quizá mi primer Super Bowl que me tocó estar trabajando porque fue mi debut inesperado pero ese fue en el estudio ok este y ya luego de ahí pues empecé a ir a varios Super Bowls de reportero más chavo con mucha más este ilusión y evidentemente los Super Bowls pues es un punto y aparte y luego los Juegos Olímpicos como un amante del deporte y creo que especialmente me marcó Sidney 2000 que México tuvo una muy buena participación la medalla de oro de Soraya Jiménez el robo a Fernando Platas en los clavados que ganó plata en lugar de oro los Olímpicos de Londres 2012 para mí son emocionantísimos porque ha sido la mejor representación mexicana en unos Olímpicos fuera de casa cuando se chambeó bien en el deporte mexicano y no las raterías que tenemos hoy que están desatadas peor que nunca cuando Bernardo de la Garza hizo una superchamba pues fueron los mejores Olímpicos fuera de casa y entonces debo confesar que pocas cosas me emocionan tanto en la vida como ver un paisano en lo alto de un podio olímpico y el himno nacional bueno es de las cosas que más me han emocionado profesionalmente en la vida y el momento cumbre ya que tocamos ese tema el triunfo de México a Brasil en Wembley eso es en 2012 no si en Londres ese momento es que fíjate luego los mexicanos nos vamos siempre a buscar lo malo pero ese triunfo en Wembley la catedral del fútbol le ganas a Brasil o sea no le ganas a Brasil de Neymar de Hulk de Oscar Daniel sí o sea le ganaste a un equipazo una cosa épica un triunfo de los más grandes del deporte nacional y bueno o del fútbol y pues yo creo que esos momentos son inolvidables quizá este con con el triunfo de México ante Alemania en allá en Rusia en Rusia sí por 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 todo ¿no? por ser Alemania campeón mundial son momentos que te vaya porque ahí sale más el aficionado que que el que el profesional y yo siempre he tenido una obsesión desde niño por ver a mis paisanos triunfando en el deporte internacional ha sido a la fecha ¿eh? hoy ya me revisé que Fernanda Contreras ganó este su segunda Colombia en Colombia y que si Abraham se va de líder en Arabia y esas cosas son las que más me pueden gustar a la fecha mira mira oye ¿y qué opinas o más bien cómo ves el apoyo actual del gobierno al deporte olímpico en la actualidad? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo estás viendo? ahorita mencionaste algo quisiera que me platicas un poquito más sobre eso lo veo como un desastre admiré mucho a Ana Guevara como deportista tuvimos incluso una cierta relación prensa atleta muy cercana pero creo que por todos los conceptos es lamentable bueno le sacaron un periodicazo en el proceso apenas el domingo pero bueno te enteras de cada cosa que no das crédito el nivel de corrupción de desfachatez de frivolidad estamos en un momento muy 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 profundo muy oscuro del deporte este gubernamental en México creo que de los peores que me ha tocado vivir en tantos años qué mal qué mal la verdad oye y bueno cambiando un poquito el tema más a lo personal por ahí me enteré que fuiste novillero o que no nunca 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 fui profesional ok este se llama aficionado práctico toré siempre vale de traje corto o o algunos torean de traje de charro yo toreé de traje corto por mi afición a los toros que también es algo que le de mis padres ok el cine mexicano tenía mucho que ver con la tauromaquia mucha cercanía muchos actores más bien muchos toreros eran actores este además de toreros como Carlos Arruza como don Manuel Capetillo en fin había mucha cercanía y pues yo desde niño este iba a la plaza de toros mi madre también además de actriz fue representante de actores y Alfredo Leal el príncipe del toreo era uno de los actores que mi madre representaba entonces cuando toreaba en la plaza de México pues no solo era ir a la plaza sino luego ir a la noche algún convivio festejo que había y siempre he estado cerca de los toros la amistad de mis padres con con Carlos Arruza con Manuel Rudes Camino el apoderado de Cruz Rivera me llevaron desde adolescente a andar en el toro nunca como profesional siempre como aficionado y luego pues por allá de los principios de los años 90 empecé a torear cada vez más por afición en ganaderías con amigos hasta que decidí torear un festival de aficionados prácticos cosa que hice del 94 hasta el 2012 cuando cumplí 50 años que este decidí ya retirarme primero por el riesgo porque pues si corres un riesgo y segundo porque pues ya este ya había llenado de torear aunque ahora cuando vas a una ganadería y están toreando una vaca para probarla para dejarla de madre y sale buena y me ofrece pues si le doy como se dice taurinamente le doy las tres y el de pecho y es una afición es una emoción difícil de describir pero si torea pues yo creo que unos 40 50 festivales como aficionado práctico respetando mucho siempre el traje de luces que es el que utilizan los profesionales hoy de mi tan este vituperada fiesta brava que pareciera un pecado ser taurino pero bueno yo mi cultura es taurina ayer vi me invitaron a presentar un libro a este mira aquí un libro precioso que se llama la tauromaquia de un mito de José Tomás es un libro de fotografías de la firma Arjona bellísimo y este ayer fue la presentación yo no negaré que soy taurino porque hoy voy en redes sociales este te dicen una cantidad de cosas cuando que es un tema cultural que ha estado en nuestro país pues bueno apenas va a cumplir 500 años pero algunos pues hoy creen que ser taurino es un pecado pero ha sido parte muy inmersa en la cultura mexicana y si no vayas a los pueblos de todo Yucatán y a los pueblos de Jalisco como festejan al Santo Patrón hoy día de la Candelaria 2 de febrero hay innumerables festejos porque muchos de los pueblos tienen a la Virgen Candelaria como su virgen y entonces en cada pueblo mexicano y no lo digo yo porque así es pues hay fiesta hay misa y hay toros y tamales entonces pues es nuestra cultura aunque muchos ahora les parezca que esta cultura es denigrante pues yo la seguiré queriendo promoviendo en la medida de posibilidades entiendo que vivimos otras épocas vivimos unas épocas deshumanizadas y animalizadas los animales son animales yo quiero adoro a mis perros y tal pero no los podemos humanizar como también no podemos deshumanizar a los seres humanos porque estamos viviendo pero son tiempos distintos pero así está la cosa yo hay una pregunta de minorancia perdóname la fiesta ¿tobrina nació en México o en España? no mira la fiesta de los toros se da en la península ibérica porque ahí estaba el bos taurus esta raza del toro bravo el toro de Lidia pero los primeros toros de Lidia llegan a México con Hernán Cortés no sé cómo le hacían estos señores para en esas cascaritas de nuez cruzar el Atlántico pero no sólo cruzar el Atlántico sino traían plantas traían este muchos animales que no había en nuestro continente y entonces los primeros toros llegan a México en la conquista ok mil quinientos mil quinientos veintitantos es increíble y desde entonces la fiesta brava es parte de la de la vida en este sincretismo cultural entre nuestras creencias prehispánicas y después las creencias de la colonia y se vuelve parte de nuestra cultura como se vuelve la religión de la mayoría de los mexicanos el idioma que tú y yo hablamos en este momento y muchas otras tradiciones que son este sincretismo mira una vez me tocó ir a un rally de autos antiguos a Yucatán y a la península y en cada pueblito que llegábamos de Yucatán o Campeche te recibían con unos bailables divinos las mujeres con sus huipiles ellos vestidos de blanco y en todos esos bailables el toro de Lidia el estado de la República Mexicana donde más toros se lidian de todo el país no es Guanajuato Aguascalientes o Tlaxcala es Yucatán en cada pueblo que hacen su feria todos los pueblitos y su iglesita tiene su feria anual venerando un santo a una virgen y esas fiestas que también hay una feria y se ponen ahí unos juegos mecánicos tienen toros y algunas expresiones no a la lo que le llaman a la usanza española que es con el matador vestido con el traje de luces en muchos casos torean con zarapes torean vestidos de charros en fin está arraigada en nuestra historia y hay pinturas magníficas de Icasa del siglo antepasado de como nuestros charros empezaron a lidiar toros con zarapes a lazarlos a montarlos y a torearlos o sea está nuestra cultura y así es este en México ha adquirido un tono mexicano pero ciertamente la fiesta como nuestro idioma como nuestras muchas de nuestras costumbres gastronómicas y tal se generan en España mira mira no sabía eso interesante interesante oye Pablo ya para la recta final me gustaría terminar con un pequeño juego Pablo mira si te voy a decir una palabra y me dices lo primero que se te viene a la mente o lo que correcto la palabra va va grupo imagen mi casa fútbol americano mi gran pasión fiesta taurina raíces culturas culturales muy profundas fórmula 1 se me pone la piel chinita también corrí coches y mira este desde niño déjame decirte rápido mi padre iba a filmar los grandes premios en los 60 en unas estructuras en unos andamios con cine y nos llevaba de niños y ahí acampábamos el fin semana entonces yo sigo fórmula 1 desde que tengo uso de la razón y me fascina no es una locura otro tema hay que a ver si después podemos hablar después olimpiada belleza super bowl belleza total ok ok belleza total super bowl super bowl la gran expresión de la mercadotecnia deportiva ok el mago septién fuera de serie genial genial y también conviví mucho con él genial sí 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 ahí en televisa Pepe hola chavo maestro de maestros gran maestro de maestros amigo de la generación del 27 de García Lorca de Albert de todos los grandes poetas ese fue Pepe Alameda y gran cronista el mejor cronista taurino que pueda haber en la historia en México y en España mira 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 y el último y más importante Pablo Pablo Carrillo pues es alguien que ama el deporte y que quisiera ser recordado así mira muy bonito muy bonito oye Pablo pues agradecerte por tu tiempo por muy claro déjame decir también que para que se enteren que yo habitualmente soy bastante este cuidadoso con mis fechas y contigo tuve dos desagravios que públicamente me disculpo uno de ellos porque fui a mi rancho de toros de Lidia allá en Aguascalientes estoy asociado en una ganadería y a veces hay internet y a veces no llega ni la luz ni el agua un rancho ahí y segundo tu otro compromiso y ya a este edad se me empiezan a olvidar las cosas nuevamente te reitero me disculpes Gerardo porque no me gusta hacer así y tuve una muy mala suerte contigo pero ya ahí nos estamos poniendo empatados en el marcador y muchas gracias no hombre a ti muchas gracias y para terminar siempre les dejo el micrófono a los invitados para que digan unas palabras y te agradecerte por tu tiempo y espero que no sean la primera ni la última muchas gracias Pablo yo siempre encantado de estar contigo Gerardo y lo único que les pudiera decir sobre todo a los jóvenes es que procuremos siempre ser mucho más activos no tenemos el país que merecemos más bien al revés tenemos el país que merecemos porque en mi generación hemos sido demasiado complacientes tenemos un país que debe ser mucho mejor en todos sentidos incluido el deporte y a ver si de una vez por todas maldita sea tenemos el país que debe ser México hoy está muy triste todo y creo que la sociedad civil tenemos que despertar y ser proactivos para tener un mejor México como todos lo quisiéramos muy bien Pablo muchas gracias Pablo fuerte abrazo siempre a tus órdenes gracias un fuerte abrazo y que tal amigos como están bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry en este canal vas a encontrar muchas historias muy interesantes muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde dice suscribirte dándole click a la campanita y si te gustó algún video por favor dale like o comenta que te pareció el video así que nos vemos pronto y no se te olvide suscríbete al canal gracias